Gente. En Aarons creemos que hay más gente buena de la que se ve a simple vista. Gente que siempre da una mano. Que no nos abandona. Gente común que hace cosas extraordinarias. La gente formó una cadena humana para rescatar al hombre. Entonces, ¿por qué hay tiendas que hacen tan difícil que algunas personas buenas puedan tener el sofá, la tele o la nevera que quieren? Bueno, en Aarons somos diferentes. En Aarons lo hacemos fácil. ¿No tienes el mejor crédito? Está bien. ¿Necesitas más tiempo para pagar? Hablemoslo. ¿Quieres cientos de opciones de las mejores marcas? Alquila con Aarons. Y hasta te las enviamos gratis. Porque para nosotros, la gente buena siempre merece lo mejor. Aarons. Lo mejor a tu alcance. Gracias.